Y aparte este lleva menos queso El otro lleva puro queso Esto no es gourmet Así como le gustaba el butter pues Si, se huele por la gourmet Hay que aliviarse Pase lo que pase, venimos al hospital Los hicharrones y ahora Ahora, ahora está caro todo ya Todo está tan caro Limazo, y si te pidiera salsita para los huevos también Ah, también quiere para los huevos Si Eh ¿Qué onda Marlin? ¿Qué onda? ¿Qué andamos haciendo? Vamos a hacer unos chilaquiles con un caro Oye No se extendió la de la vez pasada ¿No? La de ayer ¿A cuál? Ah, la ¿La tomadera? No, no, no Comimos canita asada Adobada Es que también era Cotorreamos Y nos metimos Nos la pasamos bien Oye, se me decía ronquito va Un poco Un poco ronco Un poquito, un poquito Un poquito ronco Ahí que rabio, primazo Aquí estamos poniendo ¿Las tortillas o qué? Vamos a hacer Chilaquiles relleno Chilaquiles relleno Chilaquiles, 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 guajillo, unos ajos y una cebolla Acá tenemos la maseca Y harina ¿Empezamos, primazo? Ah, nos vamos a poner los micrófonos primero Ya, ya tenemos el micrófonos primero para prenderlo Ya, primo, para la salsa vamos a poner a cocer chile guajillo, cebolla, tres calaspeños y un kilo de tomate Me prometiste Me prometiste unos chilaquiles diferentes Son, son diferentes estos chilaquiles, mira, primo Y tres calaspeños Rellenos, ¿cómo puedes rellenar los chilaquiles? Rellenos, porque mira, vamos a rellenarlos, vamos a hacer la tortilla nosotros Vamos a poner aproximadamente dos tazas Yo pensé que ibas a, con tortilla ya hecha No, 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 vamos a hacerla, primo, para rellenarlos Dos tazas de maseca Dos tazas de maseca y una media de harina Y aquí, primo, le vamos a echar un cuartito de taza de harina Y le vamos a echar agua, esta agua está tibia Le vamos a poner un puñito de sal Para sazonarla Más o menos para dos tazas de maseca, primo, viene siendo como una taza, un cuarto De harina De harina, de agua De agua para, para, para mezclarlo Y aquí bate que bate, primo Y vamos a echarle poco a poquito Hasta que se incorporen las dos harinas Bueno, para amasar, ¿eh, primazo? No, primo, eso siempre debería ser tu taza de maseca Y, y aunque tú estás más grandote y fuerte que mi esposa, también batallas para amasar Sí, sí, es que se tiene que incorporar bien, primo, bien amasado tiene que quedar Y no se te tiene que pegar nada en la mano ¿Por qué? Bueno, para que ahí es la seña que está buena la masa Esa es la seña que está buena la masa No se te pega, ya casi no se me está pegando Anderle La masa Ahora vamos a hacer la bolita ¿Qué es tan grande la bola? ¿Como si fuese una tortilla? Sí, como si fuese una tortilla normal Creo que vamos a hacer, primo Bueno, para hacer tortilla, primo Ajá, primazo Que tú digas que el tortillón salió No, no, pero no va a ser rodando No, mira, fíjate por qué te estoy diciendo que son rellenos Aquí la tortilla, primo Vamos a ponerle esta parte Y otra parte ¿Pero qué le estás poniendo, primo? Le estoy poniendo el queso chihuahua, primo ¿Queso chihuahua? Ese que gratine de su preferencia Y ahora le damos como si fuera un taquito Ah, vas a hacer quesadillas No, primo Ya que está a este lado Ahora dividimos Qué chulado Se va a dividir Así La pasta lo aplastas Y a ponerlo aquí, primo Esto lo vamos a freír Pues yo las conozco como empanadas No, no, no Son chilaquiles, primo ¿Qué pasó? Ya, serio, primo ¿Qué diferencia hay entre una empanada y esto? Esto son chilaquiles Que llevan queso Que son triangulares Se podría decir Pero van a salir bien gruesos El chilaquil es más delgado ¿Qué no? Y crujiente Pues este va a ser crujiente Ah, va a ser crujiente Porque lo voy a dorar pues O sea, todavía lo voy a freír pues Ok, ok Entonces si va a salir como un chilaquil Pues así Tronador Tronador Y la empanada es un pan Es un, nomás una Se podría decir una quesadilla Le dicen allá No, no ¿Cómo está el chavo ahí en México? A los tacos le dicen quesadillas A los tacos le dicen quesadillas Ah, sí Pues eso Hay que la fríen también Sí, amor Voy a no pasar tortilla Nomás que no hiciera bien ¿No, primo? Nomás que está haciendo bien Tocito, primo Pero Vamos a ir al centro Vamos a ver Oye Oye ¿Y estas prensas Las vendía la maseca O qué? ¿Por qué dice maseca? No ¿En México que no? Maseca dice ahí Ahí sí te debo ese dato Pero A lo mejor las vendían A ellos mismos ¿No? Pues sí O a lo mejor Te las daban en la compra No crezco En tantas masecas Te regalamos la prensa Soy muy nueva esta El kilo dice que rinde Para 72 tortillas 72, creo Depende de qué tan gruesas las hagas Sí Había una doña Que la hacía Como tortilla normal Es buena Para hacer tortilla La doña ¿Qué? Agarra la bolsa Y está padre Esto de hacer en vivo Fíjate Mientras hacemos el video También Sí La gente también Como Como un otro día Aquí andamos Como andamos trabajando Además que es muy laborioso Muy tardado ¿Qué? Mira Si pones la bandeja Más para acá A lo mejor Te va a pegar menos el aire Es que es el aire Porque mira Si se mueve El papel Sale la tortilla Toda Y esto es para la salsa Esa es para la salsa ¿Va a ser salsa roja O salsa verde? Salsa roja va a ser Roja ¿Con verde o qué? Ah no Pues para que le de sabor No le da color a esa No Eso no No Más puro sabor Le da Si fuera salsa verde Pues sea pimiento verde ¿O qué? Si fuera salsa verde Fuera tomatillo verde Tomatillo Sí Si fuera salsa Chipotle Pues crema Y una salsa rosita Por ejemplo Es que el viento del agua Es muy fuerte Dicen que El agua Ningún invento del ser humano No ha podido detener El cauce del agua Para siempre Siempre busca Y tiene la fuerza Para Para seguir Y el viento también Erosionan Erosionan Hacen lo posible Pero Pero el hombre No ha podido dominar La naturaleza Y no creo que algún día La pueda dominar ¿Será? 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 Iba a ser Vas a ver Es muy grande No, primazo ¿Sabes qué? Por favor Tienes que ir adentro A hacer las demás tortillas No, mamá está saliendo Nos tuvimos que meter aquí A hacer las tortillas Sí, porque el aire No nos está dejando Qué chula Aquí fuera, ¿no? Sí, no Pues que perdida Si estuviera fuera Sin tanto aire En el video pasado Les prometimos Fiesta, no, primazo Pero nosotros nos metimos ¿Y el levy ¿Qué está haciendo ahorita? Vamos a sacarlo A ver, ¿por qué les dije? Me fue Vamos a meternos Y luego Ya no es fin de semana Y ahora viene lo bueno, primazo Mira, lo bueno Mira, primo A freírlas Ándale Las empanadas Los triangulitos Los triangulitos Los triangulitos De chilaquiles Empanadas ¿Qué no? Chilaquiles relleno, primo Bueno ¿Tú qué dices, Marlis? ¿Son empanadas o chilaquiles? Bueno, empanadas Vamos a poner que son empanadas No, son chilaquiles Porque son crujientes Y van a ir bañados en salsa Las empanadas Las empanadas No van bañadas en salsa Estos van bañados Van dorados Esta vas a ver Lo que más Vamos a poner Un huevito Es lo mejor que se dore, primo ¿Qué es tu salsa? Quiero decir Cierto que la salsa sale roja No creas, primo Ya va a salir Salsa mexicana Verde, blanco y rojo Piensa que porque trae calapueño No va a salir Para mí va a salir verde con rojo Pero mira ese chilito ¿Cuántas de chile tiene, primo? Para darle color Para darle color A chile guaquio le damos que color ¿Qué es eso? Un poquito de agua Pero eso amarillo Ah, es agua donde pusimos la ventura Ah, mira Ah, se salió roja No, todavía no se pone bien Espérate que tenemos la viembra ¿Y acá cómo vamos? Ahí va la dorada, ahí va la dorada ¿No tienen que estar guichando? No Venga primero que no son pesadores Porque es para abajo Para que selle Para que selle bien, bien, bien Ahí va la dorada Ahí va la dorada Y secándola Y escorriéndola Ahora voy Secando el exceso de aceite Una fotito, primo Ah, un huevito Es un trigo con chile crema Es un huevito que no Ah, dale ¿Y el aceite así, boño? ¿El aceite o el huevo? Aceitito Para que le duele Jajaja ¿Cuánto quieres? ¿La borde? ¿Estás amanejando? ¿De un huevo? ¿O quieres de dos huevos la borde? Ah ¿Cómo dirme? Las órdenes siempre deben de ser dos huevos ¿Dos huevos? Un huevo para cuando uno no quiere comer Cuando uno no trae casi hambre Sí Ay, claro Esto te va a hacer la borde A la salsa, primo Salsirri A la salsa No le pusimos nada Le vamos a poner sal ¿La pudiste ver sazonada en la licuadora o no? Sí, sí Pero ahorita como va a hervir Y es cuando agarra más el sabor Y al cabo no es algo grueso O sea, eso lo necesita molerse Puro sal y pimienta, primo No va a ocupar más ¿Esto le va a ocupar? La pimienta siempre me van a estornudar ¿Es que sea fuerte la pimienta o no? Es fuerte como uno Yo creo que ahorita se hubiera consulta Antes de hacer la otra receta ¿Estás entiendo mal? Sí, me voy a llevar, Marley ¿Cómo va a ver usted aún? ¿Lo llevamos al espectador de estación del hospital? ¿A ver qué me dicen? Sí, sí, sí A ver si no me voy internado ya A ver si me dicen A ver si no sigues grabando ya Ya si menos me voy Pues si no me voy a ir Sí, pues si va así nomás a consultar Al doctor no pasa nada Solamente que si te van a inyectar Cuidado ¿Cuánto que te estoy diciendo ahorita la apariencia? ¿Cuánto es la orden, primazo? La orden que te ando manejando, primo Es de 195 pesos ¿Cómo? Si es un desayuno, primo Ah, primo, pero los desayunos son caros ¿Y carne traje? ¿Cómo no? Hay chicharrones Déjenme decirle, hay gente que 50 pesos Es un casito de chicharrones, ¿no? Ya no es nada, primo Ya no es nada Era lo único que podíamos Qué barato los chicharrones Y ahora 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 está caro todo ya Todo está tan caro Primazo, ¿y si te pidieras salsita para los huevos también? Ah, ¿también quieres para los huevos? Sí ¿Eh? Te voy a querer cobrar más caro nomás Tú vas a pagar ¿Y para que pique? Para que pique Vamos a echar Un chino de polvo de la margeniza Y primo, ahora sí viene lo bueno Mira Decías que no tenía Carne Aquí está la carne Mira Sin la margeniza yo no puedo comer No, pues que es de rico, primo Le vamos a poner tantito cilantro ¿Vas a querer media crema, primo? No, no, sí mero ¿Pero sin media crema, primo? ¿Pero sin aguacate? No, no te pases de lanza Ahí sí ya es otra cuestión Es que si hubieras traído otra crema Si hubiera querido ¿Por qué es media? Porque hubiera sido una crema entera No, pero también está buena en media Está primero así A probar Yo lo voy a probar así Ratito huevito O huevirri Y le encajamos ¡Ay! ¡Mmm! 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 Los huevos montados habían sido el mejor desayuno Se acaban de ganar los huevos montados Nomás que hay un detalle ¿Qué, primo? Sí son empanadas ¿No son chilaquiles? No, sí son empanadas Ya saben que yo soy su compa malero Primo, que friega cuando uno iba a la escuela Dice ¡Ah! ¿Qué ha estado de dar? Me enfermé, no voy a ir a la escuela Y ahora dice uno Me enfermo y no trabajo No, ahorita no puedo hacer eso No podemos hacer eso Así que Hay que aliviarse Pase lo que pase Venimos al hospital Para el fin de semana andar al 100 Seguir cocinando para usted Porque dependemos de nuestra voz, primo Sí, no, aparte Aunque me da miedo lo de aquí en el hospital Porque Nos ven gorditos Nos van a querer hacer una etapa Echa cuchillo, ¿no? ¡Echa! 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 Primo, me dejó grande Enseñanza hasta venir al hospital ¿Por qué, primo? Ahorita estamos haciendo un en vivo en TikTok Ahí creo que salió grabado ahorita también un pedazo Y yo estaba diciendo que sentía Como si tuviera en consulta Y la raza ahí que no Que antibiótico Que tómate esto y lo otro Que es esto Y lo otro Muchos le atiraron Que sí Son las gargantas, las ajenas Pero no es No es No es de antibiótico esto Pues no es bacteriano Es viral Me dijo la doctora Porque no traigo mucha lesión Mis niños estuvieron enfermos la semana pasada No traigo tos Ni flema Nomás es el dolorcito ese Entonces Es No es algo tan grave Como Como bacterias Entonces Con Seguir tomando lo que estaba tomando Gracias Yo le había atinado Un aeroprofeno Y vengase A A seguir Y lo que más me gustó, primo Que le dije Doctora ¿Puedo pistear? Le dije Y me dijo que no Porque yo sé que me tiene que decir que no Pero en su mirada Me dijo que sí Es lo que dices tú No, o sea Sí, cierto No debo tomar Porque se me va a derritar la garganta Pero en sí No me va a hacer daño Pues mucho Digo yo O sea que va a estar listo Pues ya Para el fin De aquí al fin de semana Falta Cinco días El domingo Tenemos una fiestecita ¿No se retó No tomamos? No, no, no Tenemos una fiestecita el domingo Ya son cinco días Y me dijo la doctora Que en cinco días Si me sentía bien Ya estaba liberado Así que Con el favor de Dios Voy a andar el cien Aparte que ya tengo un día de tratamiento Porque desde ayer Empecé a tomar Aliviarse El alcohólico Busca pretextos Pues Busca pretextos No Lo que quiero decir con esto Es que Siempre hay que consultar Hay que checarse No automedicarse Sí Porque imagínate Te voy a tomar antibiótico Es peligrosísimo A largo plazo Tomar antibiótico Sin recetas Sin este Porque matas mucho anticuerpo De tu cuerpo También Entonces Eh Porque Porque fulanito Tuvo lo mismo Y tomó esto Toma lo mismo Con tal de ahorrarnos 150 170 pesos Fue la consulta Si Si es mucho No Pero tampoco es algo Que no podamos pagar O sea A veces Cuesta lo mismo Que un 12 Pues Como el 12 De tecatitas Si las Si las pago Y una consulta médica No No se vale No se vale Hay que cuidar nuestro cuerpo Y llegar a viejos No No más por nosotros Sino por nuestros niños Que nos vean Que nos vean en su hora Que nos vean en sus momentos importantes Al cien ¿Qué no? Sí Vamos a seguir para la casa ¿Estás haciendo maleno? Estás haciendo unas facturas Para Toyez periférico De la salsa La maleniza Ya está el primazo Picando Mira No Porque Esa gente Que andamos Haciendo la producción Ya Desayunamos Los empanazos Y laquiles Como le dieran Que le dieran Que le llamar Y toca la comida El día de hoy ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Van a hacer Unos tacos de gobernador Primo De camarón Pulpo Y madre Todos los poderes ¿Qué traes o qué? ¿Qué traes? ¿Eh? Ya olió Ya olió Bien picadito Todavía Primo Mira Que delicia El marlin Este si es marlin Este si es marlin No como el otro Que anda ahí Ey Tenemos Mira Camaroncito ya Picadito Camaron suco Queso Margarina Vamos a ver Matequilla Ah ya agarraste el rollo Primo Ah pues es que Va a quedar a sabor Eh Ahí está güey La 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 cuchara ¿Qué le pusiste primo? Pusimos mantequilla Manteca primo De puércimo Y mantequilla ¿Por qué manteca y mantequilla Hacen lo mismo no? Hacen la función No primo La manteca hace que no se nos queme Ya ves que se quema la mantequilla Esto no va a dejar que se queme Le vamos a poner Un ajito Y cebolla primo ¿Y por qué no pura manteca Para el saborcito A la mantequilla? El sabor de la mantequilla Es inigualable primo En el platillo De marisco caliente Mira primo Le vamos a poner también Lo que viene siendo camarones Primeramente van los camarones Porque el marlin y el pulpo Ya lo tenemos cocido Ah bueno Para que se nos cueste Primero los camarones Y picadito Y picadito primo Picadito primo ¿Por qué? Porque nos vamos a necesitar Unos gobernadores Le voy a echar Lo que viene siendo pimienta Y Ahí pudiste haber usado Camarón que si toma baby Chiquito Si pero no es necesario Podemos agarrar El chiquito Y de todas maneras Se va a picar Pues si Del más morito Mira primo Que da Que se impregne Ahí está Carne de color De volada Eso es lo que tiene Camarón que de volada Y huele delicioso La pita de la mantequilla ¿Por qué se llama Gobernador primo? Dicen que porque Una vez un gobernador De estos lados De Sonora Sinaloa Pidió esta combinación Y así se le quedó Dijo Hégame eso Y como lo otro Ya me armamos Algunos platillos A ver cuando Nombramos un platillo Pues no somos Tan importantes Como un gobernador No pero pues Pues me armamos Ahí va a quedar Primo Yo estoy cociando No me digas Que es comino ¿Cómo supiste? Desde que hicimos El chorizo ¿Tú lo quieres Sazonar con comino? No Es una leve Un poquito Mira primo Ese es el marlin Aquí está el pulpo Al marlin Mande Es el de marlin Mira Y ahora si primo Se viene la verdura Ya está todo cocido Este es una mezcla De tres chiles ¿No? Esta es una mezcla De chile morón rojo Verde Y chile verde Anajé Y también le vamos A poner Tomate Y un poquito de cilantro Muy parecido Al hambre Prima suesto Pero sin queso ¿No? O si lleva Queso también Pero ven Va con tortillas De maíz Primo Va con una quesadilla Ah bueno Mira primo Que vamos a dejar Que se cuesta Y que se nos vaya Cociendo La verdura Para proseguir Mamá le voy a poner tantito Mira Ve nomás lo que le voy a poner Esto es lo que le voy a poner No voy a usar Esto es lo que le voy a poner No voy a usar Esto puede decir Que el alambre Lleva más Para mí Si es un alambre Esto No primo Esto lleva más marisco Lleva marlin Lleva el pulpo Por camarón Y aparte Este lleva menos Queso El otro era puro queso Esto no es gourmet Así como le gustaba el gober Pues Si Ahí se diferencia Ya va para afuera Primazo Ya va para afuera Pero Ahora si nos vamos a entrar Unas casillas Que eso es lo que lo identifica A los tacos Con el quesito Con el quesito Bien paradito Vamos a poner Unas tortillitas Tortillitas De maseca Pues para que Vaya que no Con el camaracito Marisco A esta también Se le puede llamar Tortillas gordas Pues Si también Está más gruesa Que lo normal Está más gruesa Que lo normal ¿Verdad? Sí Está más gruesa Es lo mismo Que hacía la señora Bueno no Aquel era mixtamal Si el otro Mixtamal Este no Este ya nomás Le echas agua Y se hace la masa Y la prensa Y Vámonos Y el puro Si sale más barato Hace las tortillas Tú solo Si Si sale más barato Pues si el kilo Anda casi en ¿Qué? Como 30 pesos 30 pesos Anda Y anda este Anda con menos 20 pesos Pero Más la Más la hecha Pero te salen 78 tortillas Ah bueno Primada se sale En el gobernador ¿Cómo las haces? Mira primo Ah Tortillita Queso Ah En el alambre El queso se lo echabas a todo El queso iba en todo Aquí es diferente Aquí es diferente Y ahora sí Ahora sí Y a ponerlos a dorar un poco Primo Que se dore Que se dore Y que el queso Se gratine Principalmente ¿No? Sí Que quede bien gratinado Para que ¿Cómo vas a ver Una quesadilla Sin el queso gratinado? Mira Y va a estar barata La orden Primo 250 ¿Cómo? Primo Es de 3 Es de 3 Que salía la orden Está barata Dame 500 Ya ni más Lo que tú quieres Ahí va Y aquí no hay pierde Primazo Nomás limón Y salsa de soya Con chiltepín De la maleniza Mira mía Mira nomás Con este sabor Te queda rico Cualquier marisco Y véngase pa' acá ¡Ay, ay, ay! Mmm 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 ¿Sí sabes por qué Se baila, primo? ¿Por qué, primo? Es el de la Conce Ja, 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 ja Ya sabes, mi gente Que yo soy su compa Maleno Y por hoy no me queda más Que decirles ¡Qué delicia, lo gobernador! ¡Ay, ay, ay! ¡Au! Po, 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 po